Las investigaciones continúan en torno a la balacera ocurrida este miércoles en un restaurante de hamburguesas en Plaza Galería Zapopan, donde murió Martín Arzola Ortega, alias, El Negro, o, el 53, presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, a quien ubican como cercano a Nemesio Oseguera, El Mencho, y es que ya había sido capturado y debió cumplir una condena de 24 años, sin embargo estaba libre. En el ataque, donde murió otro hombre no identificado, la Fiscalía consideró que el objetivo del ataque era Arzola Ortega, quien fue arrestado en 2011 por delincuencia organizada y delitos contra la salud. En 1998, Martín Arzola Ortega inició su vida criminal como asaltante de camiones de carga, fue detenido y cumplió 8 años de prisión y también estuvo preso por homicidio. Posteriormente, se integró al cártel del Milenio y tras la muerte de Ignacio Coronel Villareal, alias, Nacho Coronel, se sumó a las filas del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. En junio de 2011 fue detenido en un operativo realizado por elementos de la Policía Federal en Tlajomulco, Jalisco. En la misma acción fue arrestado su mano derecha, Erick José Alcázar Limón, alias, El Niño, quien se encargaba de hacer el traslado de dinero, producto de sus actividades ilícitas, así como de obtener información de integrantes y casas de seguridad de extinta organización denominada, La Resistencia, surgida tras la caída de Óscar Orlando Nava Valencia, alias, Logo Valencia, líder del cártel del Milenio, también extinto. Él, 53, fue detenido en julio del 2011 por la Policía Federal en Tlajomulco de Zúñiga, acusado de coordinar los grupos de operación del cártel Jalisco Nueva Generación en Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga bajo órdenes directas de Nemesio Oseguera, líder del CERJNG. En diciembre de 2015, un juzgado con sede en Toluca sentenció a Arzola a 24 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Estaba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, conocida popularmente como, Almoloya, hasta que, en 2016, fue trasladado al Penal Federal de Oaxaca, recopiló el noticiero en punto. Arzola interpuso un amparo contra dicho traslado, por lo que, para el 30 de mayo de 2017, ya estaba de vuelta en, El Altiplano. El Consejo de la Judicatura Federal informó al noticiero señalado, que están en la búsqueda del expediente y la sentencia por la cual, el 53, obtuvo su libertad. La Fiscalía informó que la madrugada de este jueves se presentó una mujer a reclamar el cadáver de, el 53. La segunda víctima, un hombre joven, permanece sin identificar y no se sabe si acompañaba al, 53, o era uno de los agresores. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco, los pistoleros entraron y dispararon directamente contra Martín Arzola Ortega, alias, El Negro, o, el 53. Las seis personas que resultaron heridas reciben atención médica en diferentes hospitales. El escolta de la familia del gobernador de Nayarit, Antonio Echavarría García, fue trasladado en estado delicado a un hospital particular de Zapopan.